Hola que tal mi gente, bienvenidos sean todos ustedes una vez más a su programa La Voz del Pueblo, un espacio popular, revolucionario y en defensa de los más pobres, de los más necesitados de los que no tienen voz, por eso se llama La Voz del Pueblo de inmediato le voy a pedir señoras y señores, antes de pasar al próximo tema del día de hoy que ahí donde dice subscribe o suscribirse, favor apoyen este programa suscribiéndose tocando la campanita y dándole donde dicen todas, para que nuestras notificaciones, nuestros programas le lleguen a ustedes de primera mano, así ustedes se mantienen informados somos un canal de noticia, arte y farándula, La Voz del Pueblo de Tony Bargafield, oficial señores, el tema que vamos a tratar en el día de hoy es un tema que está candente en todos los medios de comunicación, radio, televisión, gráfica, redes sociales es el tema de los menores infractores, los menores delincuentes donde una gran parte de la población está pidiendo que los menores que cometen actos graves de delincuencia sean juzgados como mayores si bien es cierto que el código del menor tiene una pena mínima si se quiere un menor mataba a una persona en años anteriores y ese menor era juzgado con dos años simplemente de prisión ya este menor se convierte en un delincuente delito, ente, ente delictiva, por eso se llama delincuente que resulta que a petición de una gran parte de la población y de muchas luchas sociales a través de los medios de comunicación un grupo de hombres y de mujeres elevaron una voz ante el Congreso, llámese diputados y senadores para que este código sea modificado y se logró una pena de cinco años de prisión todo el que comete un delito por grave que sea o por menor que sea debe tener una sanción a los fines de que esta persona recapacite se regenere y no vuelva a cometer dicho delito pero si nos damos cuenta y vemos a diario en los medios sociales que dicen matan un taxista y los criminales eran menores matan y atracan a una señora o un señor en determinado pueblo y los delincuentes, los asesinos eran menores atracan participan menores usan los menores como mulas también para transportar la droga un menor del siglo XXI no es un menor de edad del siglo XX cuando jugábamos ping pong jugábamos el dedito de libertad jugábamos ya jugábamos la latica o la plaquita en el barrio el menor del siglo XXI el que usa tableta el que usa computadora se tecnifica y aprende incluso con mayores que se meten a la pandilla en las gangas también para cometer fecharía y como él es menor de edad a él lo usan como mula incluso los capos y hasta los sicarios entonces como no hay un régimen de consecuencia en la República Dominicana que usted encuentra un político usted encuentra un padrino usted comete un hecho un delito y con una llamada telefónica usted está suelto entonces ¿cuál es la única protección que tiene el ciudadano? la ley la ley es la única protección que tiene el ciudadano para defenderse ante los políticos corruptos entonces ¿qué estamos pidiendo como pueblo? atención a los diputados y senadores que lo que van es a tirarse fotos hacerse selfie y a pasársela chateando en el Congreso grupo de víboros y serpientes ahora hay diputados buenos y serios en el Congreso a ustedes les hablo a los diputados buenos y serios del Congreso es necesario y es importante atención es necesario y importante que se modifique el código del menor a los fines de que real y efectivamente se pueda imponer una pena de 5 que sea modificada que sean 20 años de prisión para aquellos menores delincuentes que roban que atracan que matan a muchas personas inocentes es de esta manera que vamos a poder conseguir un resaltamiento de daño para la sociedad una imposición de una pena para un menor para que se regenere y cuando salga a la calle no vuelva a cometer un hecho como este ahí está la tarea el pueblo tiene que unificarse y luchar para que se modifique el código del menor a los fines de que sean juzgados como mayores aquellos aquellos menores que pensaron el crimen y lo hicieron como adultos ya ustedes saben esa es nuestra sugerencia de parte del pueblo somos el canal pena de 20 a 30 años para menores que cometen actos de delincuencia grave como sicariatos y crímenes y que se han juzgado como mayores aquellos menores que cometen estos crímenes horrendo contra la sociedad muchas gracias señores por participar en nuestro programa La Voz del Pueblo ese fue nuestro tema de hoy les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube que nos dejen sus comentarios que le den a compartir y lo que deseen apoyarnos pueden aquí le estamos dejando el número de cuenta a nuestro canal de YouTube para que nos den su mano amiga para nosotros pueden seguir tecnificando este canal y llevando unas mejores informaciones así que ¡Feliz Grato del Día! La Voz del Pueblo de Tony Megafield les desea muchas bendiciones un gran abrazo ¡Hasta la vista! ¡Baby! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!